Rafael Ángel Calderón. Don Rafael Ángel Calderón, Furnier. Expresidente, exmilitante del Partido Unidad Social Cristiana. Debe quedarse como exmilitante del Partido Unidad Social Cristiana. No seré yo quien lo juzgue. A él ya lo juzgaron los tribunales de justicia por la comisión que recibió en un negocio con la Caja Costarricense del Seguro Social. Y ya lo juzgó el pueblo costarricense por su intervención en política en las elecciones del 2010. Creo que los costarricenses no necesitan un juicio mío en relación con él. Creo que los costarricenses necesitan una opción. Una opción efectiva para Costa Rica. Yo creo ser esa opción y con humildad la ofrezco.